¡Gracias! 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 Vení, adoremos a Cristo, Hino de María vår. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ven y adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen María pureza del pueblo, Virgen de vírgenes danos La gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo Enséñanos a vivir, ayúdanos en oración La gracia de la sensación, la gracia de resistir Honor a la Trinidad, por esta victoria Y gloria por esta gloria, que alegra la humanidad Amén Tu Señor está cerca Y todos tus maldados son estables Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor y yo armaré tus reyes A ti digo, sálvame, y cumpliré tus decretos Me adelantó la olor a pide tu auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan las vigilias de la noche Me meten, me levando tu profeza Me escuchan mi voz por tu misericordia Por tus mandamientos dame viva Que hace cerca a misijos perseguidores que se alejó de tu voluntad. Tu Señor es la celda y todos tus mandatos son escambios. Hace tiempo que prediguen tus preceptos, los dudas de para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor es la celda y todos tus mandatos son escambios. Mándame tu sabiduría, Señor, para que te asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas. Amén. 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 Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Tú has engendrado. Mi querido afuera, sangre ha venido del cielo, y ha salvo salvador al mundo. Así nos ha sido de vuelta, la vida que habíamos perdido. Bendito sea el Señor Dios de Israel, por el que ha visitado y redimitado a su pueblo. ¡Suscríbete a nosotros una fuerza de salvación en la casa de David y sus tierras! ¡Suscríbete a nosotros una fuerza de salvación en la casa de David y sus tierras! ¡Suscríbete a nosotros una fuerza de salvación en la casa de David y sus tierras! Amén. 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 Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía, cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la caridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como Madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Son el Padre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y fue glorioso y bendición. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Ustedes saben, filipenses, que al comenzar a predicar el Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna comunidad cristiana fuera de ustedes me brindó una ayuda económica a cambio de lo que habían recibido de mí. Pues, incluso cuando estaba en Tesalónica, en más de una ocasión me enviaron ayuda para aliviar mis necesidades. No es que yo busque sus donativos. Lo que me importa es que ustedes se hagan cada vez más ricos ante Dios. Tengo cuanto necesito y más de lo que necesito. Tengo de sobra lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que es para Dios ofrenda y sacrificio que él acepta con agrado. Y mi Dios, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¡Gracias! Palabra de Dios. 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 ¡Dinchosos los que temen al Señor! ¡Dinchosos los que temen al Señor! Lichosos los que temen al Señor Y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Lichosos los que temen al Señor Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente Jamás se desviarán, vivirán su recuerdo para siempre Lichosos los que temen al Señor Firme está y sin temor su corazón Al pobre da limosna Obran siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria Lichosos los que temen al Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Jesucristo siendo rico se hizo pobre Para enriquecernos con su pobreza Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense, amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará en los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará en lo que sí es de ustedes? No hay creado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O sea, pegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones. Y lo que es muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor. ¡Gloria, gloria, 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 gloria. ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Cristo, el Señor de la Iglesia, no sólo se ha preocupado de remediar nuestras necesidades temporales, sino también nuestros males espirituales, dándonos la paz. Pues efectivamente, a través de su entrega, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y hemos sido hechos hijos de Dios. A nosotros se nos ha anunciado el Evangelio de salvación, que nos impulsa a ir tras las huellas de Cristo, cargando nuestra propia cruz. El Señor espera de nosotros que florezcan nuestros buenos sentimientos para con Él, de tal forma que nuestra vida de fe no se quede en vana palabrería, ni en un culto vacío del amor verdadero. Por eso, hemos de procurar que nuestra fe se traduzca en obras de amor. Entonces, nos manifestaremos realmente como hijos de Dios. Jesús habla hoy de nuevo en el Evangelio con autoridad. Usa el yo les digo, que tiene una fuerza peculiar de doctrina nueva, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios nos quiere santos y nos señala hoy unos puntos necesarios para alcanzar la santidad y estar en posesión de lo verdadero. La fidelidad en lo pequeño, la autenticidad y el no perder de vista que Dios conoce nuestros corazones. La fidelidad en lo pequeño está a nuestro alcance. Nuestras jornadas suelen estar configuradas porque es lo que llamamos la normalidad. El mismo trabajo, las mismas personas, unas prácticas de piedad, la misma familia, etc. En estas realidades ordinarias que nos tocan vivir cada día, es donde debemos realizarnos como personas y crecer en santidad. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. Por eso es preciso realizar bien todas las cosas y con una intención recta, con el deseo de agradar a Dios nuestro Padre. Hacer las cosas por amor tiene un gran valor y nos prepara para recibir lo verdadero. Examinar bien nuestra conciencia cada noche nos ayudará a vivir con rectitud e intención y a no perder nunca de vista que Dios lo ve todo, hasta los pensamientos más ocultos como aprendimos en el Catecismo. Y que lo importante es agradar en todo a Dios nuestro Padre, a quien debemos servir por amor, teniendo en cuenta que ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Nunca lo olvidemos, mis hermanos, solo Dios es Dios. No nos esclavicemos a lo pasajero. El dinero puede embotar nuestra mente, haciéndonos creer que nuestra seguridad está en la posesión del mismo. Y hoy muchos se afanan por eso. Sobre todo haciéndonos creer que nuestra seguridad está en la posesión del dinero. Es cierto que hemos de trabajar constantemente para tener lo necesario para vivir y no estar en una continua dependencia de los demás. Pero esto no puede llevarnos a centrar toda nuestra vida en lo pasajero. Lo mejor es que con lo que hemos adquirido, tal vez incluso en algún momento de un modo injusto, aprendamos también a socorrer a los que no tienen nada. Ese es nuestro tesoro, el acumulamiento ante Dios. Ante Él se ha de desarrollar nuestra vida como un servicio a nuestro prójimo, más que como un querer brillar nosotros por medio de nuestras obras. Pues en este aspecto, el Señor nos indica que nuestra mano izquierda no ha de saber lo que haga la derecha, para que nuestra recompensa no sea el aplauso humano, sino de Dios mismo, del cual gozaremos eternamente. Mis hermanas y hermanos, pocas veces lo consideramos, pero no olvidemos que Dios es nuestra recompensa. En Él recibimos más de lo que merecemos y deseamos. Él nos reúne, por ejemplo, en este día para entregárselos en alimento de vida eterna. Ojalá y seamos amantes de las riquezas verdaderas, de tal forma que en verdad hagamos nuestra la vida de Dios y la busquemos con empeño. Dios nos ganó para sí mismo, despojándose de su misma vida, de tal forma que nos ha enriquecido con su pobreza. Por eso, hemos de aprovechar este tiempo especial de gracia para entrar en comunión de vida con Él, de tal manera que en verdad pueda Él transformar nuestra vida de pecador en justa y pueda presentarnos ante su Padre Dios con la misma dignidad que a Él le corresponde como el Hijo unigénito de Dios. Por tanto, los que creemos en Cristo, hemos de ser los primeros responsables de una justa administración de lo pasajero, de tal forma que no por culpa nuestra se vayan a generar más pobreza o hambre en el mundo. No podemos vivir como acaparadores de lo pasajero. Antes, al contrario, nos hemos de preocupar de que todos disfruten de los mismos beneficios y derechos, de tal forma que todos alcancen a vivir con dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Solo somos administradores, pero esto se nos olvida con mucha frecuencia. No somos dueños de lo pasajero, pues al final solo nos acompañarán nuestras buenas obras, algunas de las cuales podremos hacer socorriendo a los necesitados y luchando por la justicia social para el bien de todos los demás, sobre todo de los trabajadores. Así alcanzaremos a entender que la persona santa no solo es aquella que se encierra en intimidad con Dios, sino aquella que, habiéndose encontrado con Cristo, sabe ponerse al servicio de su prójimo, procurando su bien en todos los aspectos. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda a nosotros que esta mañana estamos en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe para venerarla y presentarle nuestras tristezas, nuestros éxitos, nuestras quejas, nuestros dolores. Que nos conceda la gracia de saber buscar siempre en nuestro prójimo, hasta que juntos lleguemos a la posesión de los bienes definitivos y podamos gozar de la presencia que Él nos ofrece como hijos del Padre Celestial. Así sea. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María y pidámosle a que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones y a cada una de ellas diremos que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Hijo de Dios que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad pongan sus ojos en María y alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión venzan sus tentaciones. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESDE, Radio El Sembrador de California. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellales de coro difuntos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia y por la intercesión maternal de Santa María Virgen, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Representados. Representados el vino a llevar bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino a llevar bendito seas por siempre, Señor. Por alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito. Bendito sea por siempre, Señor. Por estos labes representados, te suplicamos, recibenlos. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre Señor, te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor, por alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor, te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor, te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor, por estos goles que hoy presentamos, te suplicamos, recibelos. Te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor, te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas por siempre Señor, te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor, te presentamos en vida y en paz. Bendito seas por siempre Señor, ¡Vamos a Cristo tu hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos! El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y fuente de salvación Proclamar que eres admirable En la perfección de todos tus santos Y de un modo singular En la perfección de la Virgen María Por eso, al celebrarla hoy Queremos exaltar tu benevolencia Inspirados en su propio cántico Pues en verdad has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia De generación en generación Cuando complacido en la humildad de tu sierva Nos diste por su medio Al autor de la salvación Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Por él, los ángeles y los arcángeles Te adoran eternamente gozosos en tu presencia Permítanos unirnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios de lo universo Queremos estar en el cielo Y la tierra de tu gloria Y la tierra de tu gloria Nos diste por su medio ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Arzobispos, Canónigos, Abades y Capellanes, y tus hijos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vense fraternalmente la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la voz, la voz, la voz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos por su amor, su brazo derriba a los poderosos, destruye sus planes y levanta a los humildes. ¡Gracias! 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 de tu Palabra con y de la Eucaristía, rechazar bajo la guía y protección de la Santísima Virgen lo que es indigno del nombre cristiano y hacer siempre lo que ese nombre significa por Jesucristo nuestro Señor. Señor, amén. Señor Santo, va a venir el Señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, así que ese día 12 es sumamente importante, ya tendrán más detalles en los aviseros de la Basílica. Ojalá inviten a sus familiares y a sus amigos. Nos vemos entonces este próximo día 12. Amén. Bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. Quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede vivir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.